Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este su espacio donde, bueno, pretendemos no solamente entretenerlos, sino además solucionar estos conflictos que de pronto nos aquejan y las historias que nos llegan a este programa. Como la de Luis, que pidió a nuestra ayuda porque dice que su exmujer no le permite ver a sus hijos. Y peor aún, dice que el dinero que él le da para la manutención de sus hijos, ella se lo gasta con su amante. Chequen estas cifras. Se calcula que de los 147 mil divorcios que hay aproximadamente al año en nuestro país, en México, en poco más de la mitad, los hijos no podrán ver a su padre por capricho y a veces por enfado de la madre. ¿Cómo lo escuchó? Con el dinero de mis hijos, mantiene a su amante. Es lo que asegura Luis, quien no está dispuesto a seguirle dando dinero a su exmujer para que mantenga a otro hombre. Pero además, también Luis asegura que es una mujer tan violenta que hasta ha intentado matarlo. Así es, matarlo. Vamos a escuchar su historia. No estoy dispuesto a seguir dándole dinero a la mamá de mis hijos para que siga manteniendo a su amante. Por mis hijos sé que la pareja de su mamá no trabaja y además es un mantenido que vive a mis costillas. La mamá de mis hijos es muy violenta, al grado de intentar matarme. Yo no le voy a permitir que me aleje de mis hijos. Eso jamás. Fuerte el tema de hoy. Se los voy anticipando. Bienvenido, Luis. Nora Fabeles, nuestra psicóloga, nuestra especialista esta tarde. Mario Herrera, nuestro abogado. Mucho gusto. Y yo voy a comenzar este programa preguntándote por esa cicatriz en el rostro. ¿Quién te la hizo? La mamá de mis hijos. ¿Cómo te la hizo? Un capricho que ella tenía acerca sobre una salida. Quería salir. Yo le dije que no. Que no quería salir con ella porque pues hacía mucho frío, estaba lloviendo y mi hijo apenas tenía dos meses. Es el que tiene un año ocho meses ahora o es el que tiene cinco años. Tienen tres, ¿no? Son tres. Cinco, tres años y un año ocho meses. Seis, cinco. Seis, cinco y un año ocho meses. Ok. ¿Cuál de ellos fue, hace cuánto fue la cicatriz? Fue hace, bueno, ya, la última vez que la vi. Ajá. Que fue la definitiva en donde ya dimos por muerta la relación. Pero... Fue la vez que te hizo esa herida. ¿Con qué fue? Yo ya me sé la historia, Luis, pero yo necesito que la narres de tu propia boca, independientemente de por qué Mario te tiene que escuchar, el público también lo tiene que saber y muchas cosas tenemos que hacer, Nora, al respecto, porque hay que conocer los antecedentes, pero además frenar esta violencia, que, ojo, no solamente ocurre hacia las mujeres. Existen muchos hombres violentados y al final del día, pues todos somos seres humanos y tenemos que tener la información correcta para saber qué hacer, ¿cierto? Sí, de hecho, la cuestión fue, esa vez, aquella vez, me lo hizo porque ella quería salir a la representación de las tres cruces. Era un día lluvioso, nublado, con mucho frío, yo le dije que no por mis hijos, y bueno, ella no quiso, ella me dijo que, pues, a fuerza se iba, ¿no? Entonces, la verdad, yo respeté su decisión, dije, ¿sabes qué? Yo no me quiero ir, yo me quedo. Ella regresó por chamarras, se volvió a ir y cuando regresó fue cuando empezó la agresión. Dios mío, de hecho... ¿Que rompió una botella o qué fue lo que rompió? Sí, de hecho, una botella, o sea, primero agarró, me dio un golpe en la cara, después me agarró de las reñas, me tiró al piso, de ahí se enojó porque yo la agarré de las manos, yo siempre la agarró de las manos. O sea, para que ya no siga la agresión. ¿Tú nunca has respondido con agresión? No, porque mis padres, desgraciadamente, mi papá le pegaba mucho a mi mamá cuando yo era chiquito. ¿Tú lo veías? Yo lo veía y yo nunca quise repetir esa situación, nunca quise que mis hijos vuelvan, vieran esa cuestión. Sin embargo, lo vieron, ¿no? Digo, no porque tú lo propiciaras, sino de la parte contraria, que es de su mamá. Exacto, de hecho, trataba de que no vieran mis hijos. La cuestión es de que a ella no le importaba, ella quería hacer su teatrito. Bueno, finalmente con una botella es cómo logra romper la botella y alcanzar la cara. Y obviamente la cicatriz persiste. Esto es bien importante porque son señales de violencia que duran más de cierto tiempo o que inclusive pueden marcar de por vida, en este caso, el rostro de Luis. Sí, tal como lo acabas de decir, las lesiones se califican en la mecánica de los legistas, el médico especializado en temas legales, lo que hace es calificar las lesiones, de las que tardan de 0 a 15 días en sanar, de 15 a 45, y luego viene la más grave, la que deja una marca en la cara, que es este caso. Permanente. Esta es la peor de todas. No cuando te dedicas a un medio en el que tu cara es por una situación que puede ser retribuida. Sí, dependes de tu cara para trabajar. Sino porque te marcó algo que todo mundo ve. Claro. Es distinto a cuando pierdes un brazo, un dedo con el que trabajas porque es un tema laboral. Claro. Aquí pusieron en riesgo tu vida y te marcaron de por vida. Entonces, la calificación de la lesión, el delito de lesiones, es la más alta y se busca la sanción más alta de prisión. Ahora, ojo. Tristemente, como suele suceder con la violencia doméstica, y de la cual se habla mucho acerca de que va en contra de las mujeres, Luis ha vivido violencia doméstica durante muchísimos años. Déjame hacer una pausa, comercial, rapidísimo, y nos sigas contando qué es lo que sucede. Porque vaya que tenemos que aprender de esta historia para evitar volverla a pasar o para que muchas personas que le estén viviendo la denuncien. Ahora, también yo quisiera que me respondieras después de la pausa si de novios, que sé que llevan, o sea, llevaban un año de novios y luego cinco años viviendo juntos. ¿De novios no fue agresiva o también era agresiva? Déjame hacer una pausa porque desde ahí pudieran, ahora no sé, dar como que los primeros avisos y después dicen, no hombre, no va a pasar nada. Seguramente cuando nos casemos o vivamos juntos, todo va a normalizarse. No se normaliza y después dicen, ya sé por dónde es, vamos a tener un hijo. Y cuando tengamos ese hijo, seguramente va a cambiar. Y eso no sucede, a veces empeora. Y entonces ya existe una tercera personita que tristemente pagaría las consecuencias. Voy a la pausa comercial, no sin antes recomendarles y decirles que por favor escaneen este código QR porque sus comentarios son lo más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque esta plataforma y este foro es para usted. Yo regreso.